Se cumple un mes de paro en Colombia. Estas son algunas de las noticias más importantes, hoy domingo 30 de mayo. Se espera que este domingo 30 de mayo el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro se reúnan en Bogotá en busca de un acuerdo para levantar el paro, que cumple más de un mes en el país. Pedimos salud, mejor educación y usted nos estandó. Jóvenes y comerciantes confrontan y abuchean al presidente Duque en Cali. En el sector de las canchas panamericanas, el presidente Iván Duque habló con algunos comerciantes y visitantes del sector que le hicieron reclamos en el marco del paro nacional. Claudia López rechazó comunicado del Centro Democrático que pide una acción militar en el país. Dijo que Bogotá rechazaba esa apelación a la polarización y que su administración continuará abogando por el diálogo y respuestas de fondo. ONU y Unión Europea piden diálogo como instrumento fundamental para atender crisis en Colombia. Consideran que es la única vía para una salida sostenible a la crisis. La ONU y la Unión Europea insistieron este sábado en el diálogo para solucionar la crisis que enfrenta Colombia tras un mes de protestas que siguen dejándose por los enfrentamientos con la policía y la irrupción de hombres con artefactos en las movilizaciones. A Duque le ha faltado autoridad, dice Álvaro Uribe. A un mes de protestas en el país, el expresidente Álvaro Uribe, en entrevista con el diario El Mundo de España, aseguró que al presidente Iván Duque le ha faltado autoridad en medio del paro. Paro Nacional, Consejo Gremial, pide no dialogar con Comité hasta no levantar bloqueos. El presidente del Consejo Gremial aseguró que los bloqueos no hacen parte del ejercicio legítimo de la protesta social. OEA pide sancionar a responsables de vía en Cali. Así lo informó por medio de un comunicado. En este mismo escrito pidió que se respetara la vida, la garantía de los derechos humanos y la solución pacífica de los conflictos. No somos responsables de todos los bloqueos de las vías. Muchos hacen parte del Comité Nacional del Paro, pero otros no. En diálogo con Caracol Radio, el vocero del Comité y secretario de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Fabio Arias, afirmó que insistirían en este encuentro que se firme el preacuerdo para las garantías del desarrollo de la protesta social y permite instalar oficialmente la mesa de negociaciones, al reiterar que nunca se ha negado el diálogo y la negociación. José Félix Lafauri se mostró en contra de la llegada a Colombia del youtuber mexicano Luisito Comunica. Así le fue a Luisito Comunica durante las marchas del paro nacional en Cali. El youtuber mexicano llegó a la capital del Valle del Cauca para documentar las manifestaciones. Fue acompañado por una multitud que lo aplaudió y Vitorio. ¿En qué consiste la asistencia militar que anunció Iván Duque en ocho departamentos del país? Los mandatarios que incumplan el decreto presidencial podrían enfrentarse sanciones. La medida acoge a 13 municipios. Desde Santiago de Cali, el presidente Iván Duque anunció la asistencia militar en ocho departamentos y 13 municipios. Esa medida se adoptó para restablecer el orden público y evitar hechos de lamentar, como los que se presentaron en varias ciudades, el 28 de mayo. El decreto ordena a las fuerzas nacionales y de policía la asistencia militar que requieran para superar los hechos que dan lugar a graves alteraciones del orden público. Seguridad y los uniformados también deberán emplear acciones que dan lugar al desbloqueo de las vías. Además, evitar la instalación de barricadas. El decreto también contempla adoptar medidas e implementar planes para reactivar la productividad y la movilidad en las jurisdicciones. Asimismo, dar celeridad a los procesos de captura y judicialización de personas que incurren en delitos.